Ya vamos a empezar el día con el trabajo, nos vamos ahorita a cubrir una primera comunión, vamos a hacer videos y fotos, hola, pero primero a solucionar esto, ahora sí con aire en la llanta, nos vamos a la venta. Estoy llegando a la recepción para seguir grabando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.